¡Suscríbete al canal! Sí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu bello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Enseñeza mi boca Tus plurales favoritos Deja de repasar tus zonas de peligro Hazte provocar tus gritos Y yo mi despacito Y yo mi despacito Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pecho despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero dejarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Enseñeza mi boca Tus plurales favoritos Deja de repasar tus zonas de peligro Deja de repasar tus zonas de peligro Y yo le estoy despacito Despacito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!